El mejor escenario para que nuestras vidas puedan tener garantías de vidas vividas es el escenario político, porque la política desde la democracia como la búsqueda del bien común transforma realidades. Mi madre me enseñó a ser fuerte, a ser trabajadora, a ser agradecida. Cuando estaba chica yo lloraba mucho porque yo no entendía por qué sufría ese señalamiento, por qué sufría esa persecución. Y entre las dos mi mamá empezó a desconstruir con ese amor y a ayudarme a mí a construir, a darme fuerza, fuerza para poder enfrentar el mundo. ¿Quién es Alma? Es una mujer activista, una mujer defensora de los derechos humanos y una mujer toda terrenal. ¿Qué representa ser una mujer trans diputada federal? Representa orgullo, marcar precedentes, pero también un gran compromiso. La presencia de personas trans en la toma de decisiones políticas en cualquier país, voy a hablar de Honduras en este caso, considero que es la única forma en la cual nosotras y nosotros y nosotres también vamos a poder tener acceso a esos derechos que se nos han violentado durante muchos años. No estamos pidiendo ningún privilegio sobre ningún otro ciudadano o ciudadana, estamos pidiendo simplemente nuestros derechos. Que tenemos que ocupar todos los espacios de toma de decisiones, que tenemos que ser visibles en esos espacios, porque esos espacios nos van a ayudar a ir erradicando tantos estigmas hacia nuestra población y además va a normalizar lo que es normal. A nuestra población nada se nos ha regalado. Hemos tenido que pelear jurídicamente matrimonio igualitario, identidad de género, todo, hasta condones, retrovirales, todo hemos tenido que irnos a manifestar y luchar. Y que podemos cambiar las cosas si tenemos un discurso sólido, un discurso con sentido común, un discurso contundente, un empoderamiento político para ayudar a otras personas que quizás no tengan esa voz. Es importante ser representadas como jóvenes en la política, porque quién más que nosotros mismos que vivimos nuestras realidades sabemos cómo trabajar para poder hacer cada vez más corta esta brecha de desigualdad que existe en nuestras realidades. Este proceso de activismo desde la participación política es un mensaje contundente que no vamos a permitir que los discursos de odio y las campañas de retroceso lleven al clóset a este ejercicio tan legítimo que es participar en la política haciendo abiertamente LGBTIQ+, y demostrarle a la sociedad que podemos ser felices. A mayor visibilidad, mayor riesgo. Entonces, la violencia política contra las personas LGBTI ha aumentado de manera exponencial. Solamente en el año 2022, las víctimas mortales entre Brasil, México, Colombia y Honduras suman más de 1.200 personas que fueron asesinadas presuntamente por motivaciones en su orientación sexual, identidad o expresión de género. Que no solamente nos arrebatan la vida, o les están arrebatando la vida a nuestros hermanos, sino que están matando en vida a los papás, a los familiares. Vivir en Honduras, como en la mayoría de países de Centroamérica, compartimos algo muy en común, que es el tema de la discriminación, el machismo, el fundamentalismo religioso. Entonces, creo que como personas trans, personas LGBTI, se nos hace bien difícil a veces aceptar esa realidad en la que vivimos o que nos vamos a enfrentar cuando nos aceptemos. Con Victory, teníamos una tarea bien difícil, enamorar de la política al activismo LGBT. Yo represento la voz de algunas personas que me han dado esa oportunidad de estar en estos espacios. Y es una misión, es un objetivo, es una meta que yo tengo poder proporcionarle todas estas herramientas. Por eso merecemos tener estos espacios de fortalecimiento y ocupar estos puestos de toma de decisiones. El programa global de Victory Institute es un programa donde se busca fortalecer la participación de las personas LGBTI alrededor del mundo. El programa tiene cuatro pilares principales. La capacitación, la investigación, la visibilidad y la construcción de redes de apoyo entre personas LGBTI de la región. Entonces, este espacio realmente me da la esperanza y me da la seguridad que yo, como una persona trans, como una ciudadana de mi país, puedo aprender y puedo llevar el conocimiento de acá e implementarlo en el nuestro. Y creo que es parte también de las fortalezas de nuestro programa, que tenemos una visión bien específica de cómo imaginamos que podemos ayudar al futuro. Y que recuerden que el único límite es el cielo y que luchemos, que luchemos, que luchemos por todo lo que queramos y deseamos. La representación es importante y la democracia, si no es diversa, no es democracia. La representación es importante y la democracia, si no es democracia.